saludos a todos y bienvenidos a nuestro canal aventuras con traviesos hoy estamos sumamente emocionados vamos en una gran aventura pero tienen que quedarse sintonizados a nuestro canal para que vean para dónde vamos así que si no te has suscrito a nuestro canal hazlo ahora porque son muchos días de aventura que vamos a estar y si no te las quieres perder tienes que seguirnos así que muchas gracias a mi gente nuevamente gracias por su apoyo gracias por seguirnos gracias por sus like por sus comentarios y vamos allá gracias por su atención